ahora vamos a esto, bueno, ya grabaron muchachos? bestián almas, bienvenido, no, bestián, bastián palmas, bienvenido uuuu, amigo, ya me está gustando uy, no, no me gusta mucho como que es como una mezcla de trap rap, viste y por el momento el chabón no está usando modulador de voz, por lo menos no lo estoy notando ay, ay, ahí lo uso por lo menos el chabón no usa demasiado, por lo menos en esa parte sí, porque fue como un efectito, ¿no? pero el chabón no parece que se esté aprovechando del modulador de voz fuera del barrio no sé qué le pasa con la R al chabón ni así en todas las canciones ay, dios mío, ¿qué es esto? como que me gusta, pero a la vez no ay, dios, mueve la cola a los trap ¿qué es esto? ¿qué estoy escuchando, boludo? you're so fucking dumb o sea, ven, tampoco está tan mal, es como un poco de estupidez y lo que está haciendo, la letra también es un poco de estupidez pero muy bueno, guacho, la reputa madre no sé si está tan buena, es como muy es muy hilarante el chabón yo antes no me gusta este tema, yo ahora ay, peguepo un poco ay, peguepo un poco más como que hay algo acá que falta entre estas dos palabras le puse esto a Liverpool Uy dios mio Te respeto capo Una capo Ay dios mio Eso es lo que dijo el chabón Ay pegue para un poco Ahí está ¿Qué es esto? Todavía estoy tratando De entender qué carajo estoy Escuchando ¿Cómo puede algo así tener 5 millones De visitas? Es hilarante Pero la verdad bueno Así que no sé No respetan rangos Y estaba mal la traducción de acá No respetan los rangos ¿Ves? No respetan rangos Pero acá dice No respetan los rangos ¡No respetan los rangos! No respetan los rangos No respetan los rangos ¡No respetan! ¡No respetan! blanco dice, pero si soy blanco. Tu chica vino y quiere más rango. Bueno, querido sos blanco, lamento decírtelo. Volviendo al tema, se agradece mucho el hecho del poco uso del modulador de voz, se agradece mucho. No es que me diga guste el modulador de voz, no, pero se agradece mucho. A mí me gusta, dice, lo saqué porque es el mismo que pasé yo, en mi opinión. Encima, como no tiene sentido el video, mal, como que no tiene mucho sentido el video. Es hilarante el chaval. Está repitiendo otra vez el estribillo. No sé, me gustó el chaval, la verdad, al principio, al principio me gustó mucho, al principio me gustó mucho. Esto me gustó mucho. Esto me gustó mucho. Empieza con el estribillo, mira, ahora que empecé a prestar atención. Empieza con el estribillo directamente. ¿Es su estilo? ¿Es su estilo hablar así con la R? Amigo. 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 La estás rockeando, brother. Suerte, brother. Suerte, brother. La hace re bien el chavo Tiene un estilo muy bizarro Déjeme decirlo Uh, le gusta el anime amigo El manga, esto es toque de oro en realidad Amigo Te deseo suerte ¿Ves la diferencia? ¿Ves? Ahora que acabemos de ver al otro Y estamos con este ¿Ves la diferencia Entre algo Vamos a decirle único Entre algo No, no quiero decirle único Porque seguramente hay otros que tienen un estilo muy similar Vamos a decirle algo Distinto Como lo acabamos de ver Como pequeño 77 ¿Ven? La diferencia entre algo Un estilo diferente A lo que vendría siendo Algo muy básico Del trap Como esto Como esto Si escuchan mucho trap Se dan cuenta Que las canciones Son muy similares Entre todas Cosa que no está mal Porque todas son del mismo género Pero cuando se escucha algo Algo que también es Como trap O rap También una mezcla Mixta Fue eso De pequeño 77 Ven 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 Lo típico Lo típico y lo que más se escucha Es por eso que tiene tanto visita En comparación A este men A este men Bueno Bueno 4 millones Acá tiene Hijo de puta Acá tiene 5 millones Pero los temas que estaba recién No tenía tanto Tenía 361 mil Nomás O sea Este chabón No gana tanto Como el otro A mi parecer Porque el otro Está muy metido En lo que el público quiere Y este cambio Se basa en su estilo Propio Cosa que yo Sinceramente Aprecio más A este chabón Aprecio mucho más A este chabón Que al otro santo Y santo canta muy bien Por lo menos Dentro del género Trap Lo hace muy bien Pero este chabón Que tiene un estilo único Así Tilo Diferente Es Muchísimo mejor A mi parecer Claro No No puede ser Que tiene Solo esto Solo esto Tiene en su canal Bueno Este chabón A mi parecer La rompe más Que el otro Que el santo A mi parecer Claro A ver Este me gusta más Del pequeño 77 Vamos a empezar A A poner todas A ver Vamos a seguir Con pequeño pistola Pequeño 77 Amigos Ya de por si Se nota Que este video Está más trabajado Que el otro Uy Ahí le pegó El modulador Duro Uy Acá le está dando El modulador Pero bien duro Acá le está dando El modulador Pero duro Tengo una pistola Que te puede tumbar Mami Ahora sí No creo que el chabón Necesite el modulador Voy a serle Completamente sincero Está bien Le pegan el estilo Pero no creo Que necesite El modulador El modulador El modulador El chabón Si puedo ver Por qué Por qué Este video Les gusta más Que el otro Puedo verlo Está muy También pegado En esa base Viste De 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 Típico Que se escucha mucho No sé Cómo explicarlo No No me vienen Las palabras A la mente Pero Creo que Me entiende Más o menos Arda Uff A ver Voy a ver mi canal Después bro Con gusto Broder Pero esperate Que Primero Vamos a dejar Esto así Ahora primero Sigo con este Men Y ahora después Pongo lo tuyo Tú tranquilo La que te puede tumbar Mami Esta noche Yo te paso a buscar Nos vamos pa' la boda Porque tengo mi clave Yo soy un santo Pero con tu cuerpo Me transformo en diablo Si Esta Puedo ver Porque esto Les gusta más Que la anterior La otra Fue mucho más bizarro Y en esta Es más Más básico Del género Digamos Después Esa noche Me paso pensando Que si vas a Volver O que Y en esta Si le está Metiendo Al modulador Duro No creo Que lo necesite Aún así El modulador Ya creo Que ya lo dije Pero lo vuelvo A repetir No creo Que el chabón Necesite Modulador Si Además Esto es muy Bailable En comparación Al otro Está repitiendo Lo mismo Todas veces Ola Está repitiendo Todo lo mismo Hasta acá Repitiendo Lo mismo Como 5S Ola O me parece A mi Uy Como le ¿Qué dijo? Free pelado ¿Por qué? No lo olvido de Free Fire Quedé por ahí Ahora lo busco Ahora lo busco Ahora Este chabón me gusta más que el otro que me mandaron ¿Cómo se llama? Santo Santo Este me gusta mucho más que el otro Tiene un estilo más único Que un estilo más único A él mismo Como Bobby Por ejemplo Que tiene un estilo más acorde único a él Pero aún así Este tema en específico Está muy basado en el género Uy la parte melódica Uy ahí boludo La parte que le dio duro al modulador Sigo pensando que el chabón no necesita Ese pequeño pero pequeño punto de modulador Que le está dando El chabón no lo necesita Ganó mi corazón el chabón O sea no él Sino su música Durante todo el principio Más o menos de acá Hasta acá Hasta la parte melódica Repiten todo ¿Cuántos son? A ver 1.41 ¿Cuándo empieza la canción? Más o menos acá Un minuto veinte aproximadamente Diciendo exactamente lo mismo No me quiera arrodillado Niño Jesús Hasta los fantasmas Yo tengo el atahua Y vámonos ya Tengo una pistola Y volvió al estribillo de vuelta Que te puede tumbar Mami esta noche yo te paso a buscar No vamos pa' la joda Porque tengo mi clave Puedes ir Guay vámonos ya Tengo una pistola Que te puede tumbar Buenísimo el chabón Muy buena la canción Bueno Volvamos Muy buena la canción Y ahora Música Gracias.